Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo el unboxing y mis primeras impresiones del Poco X3 NFC. Bien, después de un buen rato ya tenemos finalmente en el canal el Poco X3 NFC, un teléfono que cuando salió definitivamente fue muy 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 interesante. Al pena salió, incluso salió una oleada de reviews, de primera tanda por así decirlo, luego como que hubo una escasez y no se considera por ningún lado el teléfono, y bueno, finalmente, sí, obviamente la palabra escasez es algo que define bastante al 2020 en un montón de aspectos, pero bueno, ya lo tenemos finalmente acá en Uruguay, el Poco X3 NFC, así que bueno, vamos a estar probándolo a este teléfono que definitivamente viene a sacudir la gama media. Antes de empezar, agradecer a Cover Company por prestarme este dispositivo para hacer este video. Si querés conseguirlo tuyo acá en Uruguay, te dejo el link a su página en la descripción. Acá ya lo tenemos, vamos a ir levantando por acá. Y bien, por ahí ya lo levantamos, vamos a ver qué encontramos por este lado. Bien, por acá encontramos esta parte de la caja pesadita, vamos a mirar qué es lo que nos viene. Tenemos el pincho para tarjeta SIM de una, luego tenemos manuales y también viene una carcasa con el teléfono. Así luce la carcasa, es transparente, aunque tanto como ahumada, o sea, no es 100% transparente. Continuando por acá, por este lado tenemos al teléfono, el cual vamos a sacar de acá. Y bueno, este concretamente es de color negro, ahí lo están viendo. Bien, lo vamos a mirar en un segundo, vamos a ver qué más incluye poco en esta caja. De una vemos el cable, este es un cable USB tipo C a USB común, que tiene las puntas en naranja, si no estoy mal. Este vendría a ser más o menos el mismo cable del, por ejemplo, Redmi Note 9 Pro. Y bien, luego tenemos el cargador, que este es el de 33, si no estoy mal. Es correcto, 33 watts. Este viene a ser el mismo cargador de, por ejemplo, un Redmi Note 9 Pro. Pero, aunque les adelanto que esta batería sí que es un poquito más grande además. Bien, por acá tenemos al Poco X3 NFC. Vamos a levantar este film, que da vueltas por varios lados. Abrirlo acá. Bien, así luce este Poco, y les déjenme decirles que mis primeras impresiones son espectaculares. Ya en sí, por especificación, este es un teléfono absolutamente bestial. Y definitivamente viene a sepultar al Redmi Note 9 Pro. Pero, quedó siendo una cosa del pasado, porque en comparación, este teléfono es más potente. Trae pantallas de 120 Hz, trae más batería, trae parantes en estéreo. Y vale lo mismo. Si esas son las condiciones, se entiende la escasez de este dispositivo, porque la verdad que ofrece muchísimo considerando su precio. Eso sí es diferencia del modelo Note 9 Pro. Acá sí que tenemos una tapa trasera, que está construida en realidad en plástico. Aunque bueno, sí que da impresión, como que está construida en cristal, aunque no es el caso. A pesar de ello, sí que tiene bordes de aluminio. Y esto la verdad que le da un muy buen toque al teléfono. Ahí sí que se nota un cambio, y además, el corte de la cámara frontal es más pequeño. Así que bueno, tenemos un poquito más de espacio en pantalla disponible. Por si fuera poco, este dispositivo... Poco, justamente, ¿no? Este es un dispositivo con certificación IP53, al igual que, por ejemplo, el Huawei P40, si no estoy mal. Entonces, bueno, puede resistir algunas salpicaduras y algo de polo. Más que nada lo usaría para estar tranquilo, ¿no? De que si, por ejemplo, te agarra la lluvia con este dispositivo, no le va a pasar nada. Definitivamente puede estar tranquilo por ahí. A nivel del sistema, tenemos Android 10 con MIUI 12. Este viene a ser MIUI for Poco. Tenemos el launcher típico de la marca, que como ven, es similar al de Xiaomi. Solo que, bueno, tenemos las categorías por acá. Y además, si le hacemos doques hacia la izquierda, podemos ocultar aplicaciones. En general funciona muy bien. Tenemos, por supuesto, pantalla dividida. Si nosotros ponemos para acá así, podemos elegir otra aplicación y abrir pantalla partida. La verdad que el teléfono, a nivel del rendimiento en el sistema, se ve que funciona rapidísimo. La verdad que rapidísimo. También podemos así abrir aplicaciones en ventana emergente. Y la podemos ir moviendo por ahí, anclar a las esquinas. Y, bueno, en general tenemos una multitarea que es muy potente en este dispositivo. Y la verdad que el teléfono, a nivel de rendimiento en sí, ni se inmuta. La verdad que va muy bien. En cuanto al desbloqueo, por supuesto, el teléfono tiene, como les mostraba, sus huellas en el lateral. El cual, al menos en una primera impresión, quizás no es tan 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 rápido. Aunque, bueno, igualmente no es lento definitivamente. Lo que sí tiene es desbloqueo faseable. Puedes levantar el teléfono. Directamente te veis desbloqueable, la verdad que funciona muy bien. Este rendimiento se apoya, por supuesto, en el hardware. Acá tenemos el chip Snapdragon 732G. El de, por ejemplo, el Note 9 Pro es el 720G. Y, bueno, acá tenemos un chip que es más potente. Más potente que también, por ejemplo, un Mi 9T. Además, a nivel de memorias, viene con 664 o bien 6128. Esta es memoria UFS 2.1. Eso está muy bien. Y, además, es expandible. Así que tenés bastante espacio para poder usar en este dispositivo. Por supuesto, como se lo pueden imaginar, este teléfono, además de para el usuario promedio, digamos, también está bastante enfocado en el público, digámosle, gamer, por así decirlo. Teniendo muy buenas prestaciones. Y esto se relaciona también un montón el tema del hardware con lo siguiente que viene a ser la pantalla. La pantalla del POCO X3 tiene 6.67 pulgadas en la diagonal. Esta es de resolución Full HD. Y, la verdad, que se ve muy bien. También es compatible con HDR10. Les muestro por acá en este video. Estamos en 108060 HDR. En general, a nivel de colores, se ve bastante bien. Bastante vívidos estos colores, a pesar de ser un panel IPS. En general, se ve que es un panel bastante bueno a nivel de ángulo de visión. A mi parecer, el POCO X3 no es perfecto, aunque tampoco decepciona. Se ve lo suficientemente bien. Y lo que me parece clave en este dispositivo es que este se trata de un teléfono con 120 Hz de tasa de refresco. Esto sí, convierte, al menos en el mercado local, al POCO X3 NFC. En el teléfono con más de 60 Hz, más barato al menos que encontramos en Uruguay y en muchas partes del mundo seguramente también. Es genial, o sea, se ve un cambio bastante grande a nivel de la fluidez percibida en el sistema. La verdad que va todo como mucho, mucho más rápido. Porque X3 NFC es uno de los poquitos, gama media, que tienen sonido en estéreo. Hicimos un video de prueba de juegos en el S20 y probamos. S20, S20 Plus, S20 Fan Edition, S20... En un primer contacto, la verdad que este dispositivo suena muy muy bien. Está espectacular, que es un dispositivo con sonido en estéreo. Sigue sonando por arriba. Y la verdad que vos tapés, digamos, lo que van a ser la parte de la auricular llamadas. Sí que sigue sonando por la partecita del borde. Tiene como el Galaxy Note 10, si se acuerdan. Un agujerito que permite que siga saliendo el sonido, digamos, por el borde de arriba. Probablemente sí, en la gama media, uno de los que mejores sonidos tengan. Y combinado con esta pantalla, que se ve bastante bien a nivel de colores. Y además, es 120 Hz. Combinación definitivamente ganadora para este rango de precios. En cuanto a cámaras, el POCO X3 NFC tiene una configuración de cuatro cámaras. La principal, como les decía, es esta. Esta, concretamente, es de unos 64 megapíxeles. F1.9. Luego tenemos la del medio. Es una cámara ultra-wide. Esta es de 13 megapíxeles. F2.2. Y luego tenemos una cámara de macro y de profundidad. Ambas de 2 megapíxeles. Estas vienen a ser accesorios, digamos, para completar, digamos, el setup de cuatro cámaras. Bien, acá tenemos una cámara que graba la principal en calidad 4K. Y por la parte frontal, la cámara frontal, justamente, es de unos 20 megapíxeles. Y graba video en calidad Full HD, 30 cuadros por segundo. Esta configuración de cámaras tiene bastante pinta. Por especificación, parece cumplir bastante bien. Vamos a hacer algunas pequeñas pruebas de ejemplo. Para que lo vea más o menos cómo es que se ve. Y bueno, obviamente, esto no es lo mismo que hacerlo. Testearlo en una review completa, digamos. Ya si consigo analizar este teléfono más adelante, les traeré más ejemplos de fotos y videos. Conectividad. El POCO X3 NFC, por si fuera poca cosa, está muy bien conectado. Wi-Fi de olevanda. Bluetooth 5.1. GPS. Puerto de infrarrojos. Como su nombre lo indica también. POCO X3 NFC. También tiene acelerómetro, giroscopio. Puerto auriculares. USB tipo C. Es un dispositivo ultra completo a nivel de conectividad. No vas a echar nada en falta con este dispositivo definitivamente. Y bien, finalmente a nivel de la batería. Esta es una batería de unos 5.160 mAh. Esto es un poquitito más que un Note 9 Pro, que un Note 9, que un Redmi 9. Y bien, esta carga a unos 33 watts. El cargador, como lo vieron, de 33, viene en la caja. Eso está bárbaro. Según la marca, este dispositivo carga de 0 a 100, en torno a 1 hora, 1 hora 10 más o menos. Lo cual está bárbaro, ¿eh? Eso es básicamente para par con dispositivos como Galaxy Note 20, P40 Pro. Demora más o menos eso, 1 hora 10 minutos. En ese respecto, muy bien. Eso sí, no soporta carga inelámbrica. Probablemente sí que sea algo bueno para considerar ponerlo en dispositivos de gama media. Pero quizás para un poquito más adelante. En general, la batería del PECO 3 NFC te va a dar súper bien para lo que viene a ser un uso de un día completo, por así decirlo. Seguramente pasar un día de uso no sea ningún problema con este dispositivo. Obviamente falta probarlo para poder decirles en una review completa qué tal se comporta en cuanto a las de pantalla y demás. Así que bien, a nivel de conclusiones, la verdad que este POKA que está en el FCD es tan bueno como dicen. En un primer vistazo, la verdad que sí. O sea, es un dispositivo que me encantó a nivel de lo que va a ser la fluidez que te da. La verdad, por este rango de precios, no es que haya mucho más que se le asemeje. A menos con las opciones que tenemos, al menos acá en Uruguay. 120 tercios estaría disponible a partir de teléfonos. ¿Cómo? Por supuesto, un MIDI ST, del cual se viene el video un poquito más adelante. S20 Fan Edition, OnePlus 8T, pero estarían en torno a unos 700, 800 dólares. Este vale 400, si lo conseguís en una oferta o el de 64 GB, lo conseguís por unos 300 y algo. Definitivamente, considerando el precio de este dispositivo, la verdad que no me queda más que recomendarlo. Porque la verdad que tiene bastante buena pinta considerando este rango de precios. Por la parte de multimedia, me gustó un montón. Este dispositivo definitivamente para gaming. Va a ser muy cómodo porque, bueno, buen sonido. La pantalla es grande, se ve muy bien y además es 120 Hz. Algo a lo cual, digamos, el público más entusiasta, gamer por así decirlo también, si así lo quieren. También le va a prestar bastante atención a ese detalle. Así que, bueno, comentame algo que te parece este Poco X3 NFC. La verdad, un teléfono muy, muy interesante en este rango de precios. Antes de cerrar, agradecerle además a Cover Company por prestarme este Poco X3 NFC para hacer este video. Si querés conseguir el tuyo acá en Uruguay, te dejo el link a su página en la descripción. Si sos nuevo por acá por el canal, la primera vez que te encontraste con uno de nuestros videos, te invito a suscribirte para no perderte ningún otro video en el futuro. Por acá siempre traigo el último que llena de tecnología acá en Uruguay. Sin mucho más, eso fue el fotograma en un siguiente video. Saludos. Saludos.